Ok, hola a todos, Dania Ramos aquí, este, ahorita vamos a platicar de entremedio de servicios de alimentos en el internet por MICOS. Un intermediado de servicios de alimentos por internet se define en el Código de Alimentos Minotristas de California. En la sección 11, 4, 3, 6, 7, como una entidad que proporciona una plataforma en su sitio de web o aplicación móvil. Entonces puedes ver aquí en la derecha donde está este registrado Internet Food Service Intermentary. Este, esto sigue creciendo más y más. Entonces es importante de saber esto, especialmente a las personas que ya están empezando y están agarrando sus MICOS license. Pero aquí los intermediados de servicios de alimentos en internet deben obtener un registro del Departamento de Salud Pública de California. Este, entonces eso es muy importante de tener eso. Aquí más información. Este, una IFSI debe de indicar claramente sus tarifas asociadas con el monto que se cobra por los servicios en su sitio de web, de internet o aplicación móvil. Este, proporcione en su plataforma una ubicación dedicada para que un MICO publique su número de permiso y publique de manera visible como una consumidor puede informar a la IFSI una queja sobre iniquidad de los alimentos de intermedio de servicios de alimentos en internet y en la agencia de cumplido local. Este, no se permite la publicidad, la publicidad de servicios de entrega a domicilio de terceros para alimentos producidos por una operación de cocina doméstica de una microempresa, excepto según la autoridad de la sección. Este, entonces aquí nada más hay más información de lo que necesitas obtener. Ahora, para el MICO, este, no puedes usar la palabra catering o cualquier variación de esa palabra. Entonces eso es algo que tienes que tener en cuenta. Entonces la, 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 la cosa que tienen que saber es que estás cocinando en su comida, personas pueden ir a recoger la comida y también lo que acaba de aprender, que personas pueden ir a su casa y comer la comida allí. Entonces es algo que pueden, este, este, también empezar a hacer. Ok, entonces aquí puedes ver unos ejemplos de cómo puedes encontrar a personas que hacen el MICO, como estamos diciendo, en tema intermedio de servicios de alimentos en internet. Aquí hay dos, chef and food note. Puedes ver allí, pueden obtener sus ingresos de varios círculos tarifas, publica, publicidad, su, subsección y más. Entonces allí puedes aprender más información si ustedes quieren, este, poner su negocio allí en el chef y el food note. Pueden hacer eso. Ahora, nada más tienen que estar seguro que lo están haciendo aquí en San Diego o donde están, este, ustedes locados. Puedes ver aquí también más información de dónde están locados. Ahorita no hay muchos en, actually no hay en Los Ángeles. Entonces ojalá podemos empezar algo o si no, estos pueden, este, ir a San Diego. Entonces aquí puedes ver, el chef aquí se ve, puedes ver, puedes escoger qué tipo de comida quieres, si tienes unos dietary needs, si eres vegetaraño, este, vegan, gluten free, lo que sea. Aquí hay un ejemplo de food note también. Aquí hay otros ejemplos. Perdón. Este cast iron también. Algunos siguen una estructura de comercio electrónico que los abre a todos los diferentes tipos de ventas de alimentos independientemente del tipo de permiso. A menudo se usa en, en cottage food y algunos micos. So aquí hay más información. También aquí hay otros entre, entre medios de servicios de alimentos. Si quieren usar DoorDash, Uber Eats, Grubhub. También pueden usar ese tipo de plataforma. Of course, cada uno de estos, este, pues tienes que estar seguro que tienes su legalidad. Entonces su, digamos, su entidad de negocio. Si es propietario único o si es LLC o cooperación. Tienes que estar seguro que tienes eso. Tienes que estar seguro que tienes este, el seguro, los permisos que necesitas tener el micos. Y también hay costo y tarifas para, para estar en ese tipo de plataforma. Entonces si regularmente usted solamente está vendiendo un tamal por tres dólares, más seguro que lo vas a tener que cobrar más para ganar suficiente dinero si vas a vender aquí. Porque los costos y tarifas es entre 15 al 30 por ciento. Entonces depende. Y también tienes que estar seguro que la economía de con, conciertos y marca, que es, está bien. Digamos que, que ustedes pueden gastar más dinero o, o usar esa plataforma. Pero tienen que estar seguro que las personas que ustedes están tratando de, este, vender, están usando esta plataforma. Entonces, digamos que muchos de ustedes, de las, de los clientes que ustedes están sirviendo, no usan DoorDash, ni usan Uber Eats, ni usan este Grubhub. Pues entonces, ¿por qué vas a vender allí si no, si sus clientes no lo están usando? Entonces eso es algo también que tienen que tener, este, en consideración. Ahora, mapas, mapas de Google, no sé si ustedes regularmente hacen esto, pero lo que yo hago regularmente es, digamos que yo estoy tratando de encontrar un tipo de comida, ¿dónde estoy? Yo abro mi sitio de web, mi internet, y yo escribo, digamos, Thai food near me. Y lo que sale es opciones, no sé si pueden ver bien. Si pueden ver allí, yo puse Thai food near me, y allí es donde está el Google Maps. Esto es el Google Maps, pero pueden ver. Regularmente, eso es lo que yo hago, mi teléfono, depende de donde estoy, o también, lo que hago es aquí, digamos, Thai food near me. Y cuando hago eso, yo vivo en East County. Unas veces no, no está bien donde, donde dice el Google Maps, pero digamos aquí. Entonces aquí sale, ok, aquí hay Layla Thai restaurant. Hay Thai Thai, hay Asian Kitchen. Y aquí puedes ver dónde están, y también puedes ver los reviews. 4.4, 4.6, 4.1. Entonces, si yo veo esto que dice 4.6 y tiene 395 reviews, ok, más seguro que yo voy a ir allí, porque veo que muchas personas han ido, veo que las, los estrellas están muy altos, entonces yo quiero ir allí. Aquí se ve el Google Maps. Entonces, aquí puedes empujar el Google My Business. Esta información ya la tenemos aquí, entonces lo que voy a hacer es lo voy a cambiar. porque tengo que, ay Dios, tengo que estar segura, que estemos bien. Ya casi terminamos. Por esto lo voy a quitar. Para que sea en español, porque la que estaba ahí estaba en inglés. Técnicas de ventas exitosas, tienes que ser honesta. Tu prospecto tiene que descubrir solo una, wow, no sé qué es esa palabra, para pedir toda confianza. Entonces, es muy importante que ustedes, este, no están vendiendo su comida muy, este, muy alto porque las personas van a, pues no van a tener confianza en ustedes. Entonces tienes que estar muy honesto en, en todo lo que están haciendo. Este, cómo agarraste el precio, cómo estás haciendo la comida, si es vegan, que sea vegan, si es vegetarian, que sea vegetarian. Quieres estar muy honesto en eso. También tienes que conocer a tu audiencia, este, estás hablando con la persona que hace las decisiones, correcto, que hace las decisiones. Cómo es utilizado su producto o servicio por este cliente. Tienes que conocer a este tipo de audiencia, a este tipo de persona. Tienes que, cuánto tiempo tiene que vaya, que vaya al grano, este... Tienes que, sepa cuánto tiempo tiene y vaya al grano. Entonces, muchas veces, no quieres tomar mucho tiempo las personas. Tienes decirle exactamente el punto, dónde estás, dónde estás, qué estás haciendo y ya. Si tienen más preguntas, que te pueden preguntar más preguntas, pero no quieres gastar mucho, mucho de sus tiempos. Muchas personas reconocen que el tiempo es su activo más valioso. Entonces, tienes que respetar eso. Y, finalmente, preparar una esquema y enseña. Asegurarse de cubrir todos los temas críticos y ordene, lógicamente, su presentación. Luego, prueba tus ideas con los demás. Entienden su mensaje. Entonces, tienes que estar seguro que, si, digamos, estás tratando de vender... Si, digamos que estás en el farmer's market, ¿verdad? Quieren saber que ustedes saben su producto. No quieres, este... Quieres estar preparados. Tienes que tener ejemplos. Tienes que, este... Practicar, digamos, cuando estás hablando con las personas. Entonces, esto es muy importante porque estás vendiendo tu producto. Usted está vendiendo tu producto y las personas que están trabajando están vendiendo su producto. Entonces, estos puntos son muy importantes cuando estás, este... Hablando, digamos, con una audiencia. O si quieres empezar a vender en una tienda, tienes que tener esta información muy grabada en su cabeza. Ok, aquí hay más técnicas. Sea relevante al cliente. Entonces, tienes que involucrar al cliente y tienes que ser, like, relevant al cliente. Tienes que creer en lo que estás vendiendo y tienes que estar feliz. Entonces, muchas veces aquí me ha pasado donde estoy comprando algo, pero la persona se ve como que si no quiere estar allí. Nada más está allí porque tiene que estar allí. Y es muy importante que ustedes o las personas que están trabajando por usted, que sean felices. Que están enthusiastic en vendiendo y que crean lo que están vendiendo. Entonces, si usted está vendiendo tamales, ok. Pues tienes que estar muy... Tienes que saber cómo haces los tamales. Tienes que darle ese tipo de información. También es importante usar imágenes. Digamos que estás vendiendo en el farmer's market o si estás en un convivio. Muchas personas quieren ver lo que están comiendo. Y así hacen las decisiones. Entonces, si tienes una foto de su comida, pues ponlo allí para que puedan ver la comida y pueden comprar la comida. Y después tienes que obtener las reacciones. Si las personas, si le estás preguntando las preguntas y no te dan una respuesta, pues es importante de ver las reacciones que están haciendo. La manera que su rostro se ve, la manera que están parados, la manera que usan sus manos. Es importante de ver ese tipo de reacción de las personas. Ok. Aquí es control de costos de venta personal. Entonces, reducción de los costos de venta. Este... Es un programa de interacciones de ventas de manera efectiva, eficiente y económica. Este... Entonces, también empuje productos que contribuyen a las economías de costos de vender. Enfatice las ventas de productos de alto margen. Y asociarse con representantes externos de ventas y marketing. Aquí hay una definición. O viceversa, a lo mejor si estás, no estás usando orgánico, pero no estás viendo mucho. Entonces, lo cambias desde usando productos orgánicos y te están subiendo los ventas. Entonces, también puedes usar eso. Entonces, depende. Entonces, la marca de lo que estábamos hablando es muy importante. La marca es muy importante. Entonces, digamos que lo que quieres hacer es tener una marca de donde las personas, en cuanto ven a esa marca, sepan que usted está viniendo a ese tipo de producto. O que usted es ese negocio. Entonces, puedes usar, puedes hacer como camisas, si lo quieres usar, una gorra, si quieres usar, un, digamos, un, ¿cómo se llama? La cosa que te pones enfrente cuando cocinas, ya se me fue el nombre. Pero si te pones eso, materiales de embale, digamos que le estás mandando el producto, la caja a lo mejor tiene su marca, letreros, los manteles que estás usando para los, este, Farmers Market, que tenga su marca también, los servietas, vasos, este, cualquier lugar que puedes poner su marca. Es importante ponerlo para que personas puedan saber más de su, de su producto. Unas veces, si quieres, digamos que estás haciendo un giveaway y estás comprando USB, cargador, cargador de teléfonos, calendarios, puedes poner su marca en eso también. Entonces, es algo, herramientas promocionales de ventas que puedes usar. Aquí también, herramientas de promociones de ventas, publicar, publicidad. La publicidad es una estrategia de promoción que proporciona visibilidad a un negocio a bajo costo o sin costo alguno. Requiere contactos regulares con los medios de comunicación y se puede utilizar para promociones tanto un producto como la imagen de una empresa. Es una parte virtual de las relaciones públicas para los pequeños negocios. Entonces, puedes ver allí un email, press release, y también puedes ver a lo que, perdón, que Tanya puso allí. Regularmente, regularmente, un press release es, regularmente lo puedes poner un, 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 este, newspaper o por correo electrónico o en tu LinkedIn. Y nada más es dando más información de su negocio o de un evento que estás haciendo o de algo que estás haciendo para su negocio. Es, es, es una publicación, um, del, el press release, es eso. Aquí hay más recursos que puedes usar. Aquí sí están, estas cosas sí están en inglés. Entonces, si, si lo quieren ver, lo pueden ver. Si no lo quieren ver, está bien. Nada más hay recursos que pueden ver. Ah, y ya es todo. Gracias.